a dónde se fueron pero tú no vayas es que mi vergonio quería ir siguiendo a sus amas que se fueron al mercado ya se fueron ya se fueron se fueron pero tú no te vayas de viejo y tú no te vayas ya se fueron hasta por allá van 20 gente pero tú no te vayas a ir fueron al tianguis allá está el tianguis en la esquina hey 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 no te me vayas no te vayas tu cabezón en un momento te me puedes escapar wey ya no verdad tu obedeces verdad verdad vergonio para que tú eres obediente hey hey oíste vente vamos a la esquina deja sacar la llave vámonos vámonos voy a llevarlo a la esquina las quería seguir voy a llevar a la esquina ella él anda buscando a sus amas ellas se fueron ya al tianguis vente hey vente ya me lo traigo ya de regreso ya lo traje al tianguis porque las mis hijas fueron a traerlo del la comida pues y entonces este canijo siempre siempre que salen las persigue y ahorita ya se quedó por allá hey andele ahí viene ya mi mascotita mi vergonio andele fue a ver si las alcanzaba pero pues no lo dejo ya 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 se fue a ya se va a meter a la habitación bueno a la a la casa aquí les puse a los pájaros comidita todo esto es comida al rato bajan los pajaritos a a comer ya pues vente ya bueno ya vimos que no ser ya ya métete ya vámonos para adentro bueno vamos a seguir oyendo un poco de música qué es lo que estamos haciendo así pues el asuntacho nos estamos viendo adiós